Pues ya llegó el turno del compresor Evans, Evans es una marca mexicana que fabrica sus propios compresores por lo tanto me agrada y además no sólo porque sea mexicana sino porque considero que tiene una buena calidad hay una buena relación valor precio con sus productos sobre todo con sus compresores entonces aquí tenemos este compresor de 70 litros, este compresor es de banda así que vamos a ver los detalles y a ver ustedes qué opinan bueno pues como pueden ver este es un compresor de 70 litros de un caballo de fuerza como ya dijimos de la marca Evans este compresor tiene 60 centímetros en lo que se refiere a la medida de acá para acá estamos hablando de que de piso a esta parte son 80 centímetros y en la parte sobre el ancho tenemos por ahí de los 40 centímetros este es un compresor de banda, aquí en esta parte está la banda, viene cubierta, esta tapa de plástico aquí está el motor con su doble capacitor, me parece que se llaman estas partes aquí está esta parte donde está el pistón, aquí tenemos el control eléctrico esta se conecta a 127 volts, aquí está la válvula de salida este es el switch de on y off, aquí lo vamos a prender esta es una válvula para de emergencia pues donde vamos a liberar el aire o se va a liberar en caso de sobrellenarse aquí tenemos el manómetro y este compresor debe de llevar aceite el aceite se le va a colocar en esta parte vamos a quitar este tornillo aquí vamos a echar el aceite y aquí tenemos la mirilla para checar nuestra calidad del aceite y que tenga lo suficiente y en buen estado es muy importante, es muy importante que antes de echarla a andar le echemos el aceite que ya viene incluido y de ser posible cuando compren su compresor pues compren de una vez otro aceite más aquí en esta parte del tanque tenemos la válvula para drenarlo es muy importante drenarlo después del término del día de trabajo no hay que dejarlo con el líquido que se les va formando sino eso oxida nuestro tanque y empieza a perder su capacidad y resistencia entonces es importante después de cada día de trabajo drenarlo aquí ya utilicé un pequeño nipple para poner esta conexión rápida y eventualmente voy a poner algún accesorio con esta conexión rápida que va a entrar aquí y listo y para sacar solo hago para atrás y listo todo esto lo pueden conseguir aquí con los de Evans ahora voy a echar el aceite de preferencia háganlo con un embudo yo voy a ver si lo puedo hacer así o me voy rápido por un embudo a la tlapalería aceite AW100 para compresor aquí igual de la marca Evans bueno la botella de aceite que venía incluida no alcanzó según lo que marca el manual debe debo de estar arribita de la línea roja entonces me lancé a comprar otro aquí sí una sugerencia sería que incluyera la cantidad necesaria para el cambio de aceite o sea para el aceite pues entonces vamos a echarle más bueno ya tiene el aceite suficiente ya la conecté asegúrense de tener una conexión apropiada que no vaya a ser de un cable menor al que trae la compresora hay que checar que esté cerrado aquí abajo pero si ya la vamos a prender ya está todo listo la vamos a prender de esta palanquita aquí le vamos a encender aquí esta aguja va a ir subiendo hasta y vamos a ver hasta dónde va a llegar hasta dónde está regulada ya voy a conectar mi accesorio ahí está voy a abrir mi llave y ahorita aquí ya tengo aire voy a apretar mi accesorio que tengo conectado a ver a los cuantos P6 vuelve a encender la máquina bueno entonces vamos a repasar los detalles del compresor y ahorita ya en la mesa nos vamos a poner a analizar para qué es apto este compresor en qué casos utilizar uno de mayor capacidad o uno de menor capacidad este versus los de que son libres de aceite entonces eso ahorita lo vamos a analizar ahorita vamos a hacer el repaso tenemos aquí el manómetro aquí y tenemos la válvula para permitir el paso del aire este es el switch de ON y OFF esta es una válvula de emergencia que en caso de llenarse de más por aquí va a salir el aire aquí es donde vamos a poder echar el aceite para el motor aquí está la mirilla donde nos va a indicar el nivel de aceite en el instructivo se menciona que no debe de estar abajo del nivel ni muy arriba y debe de estar por ahí del punto rojo tenemos esta pieza, esta tubería se va a calentar cuando se esté llenando y ahorita ya está fría tenemos aquí el ventilador tenemos que tener cuidado de que si estamos utilizando un trapo no se nos vaya a jalar el asa, las ruedas esta tablita es muy importante entonces pues básicamente este es el compresor está bien el compresor es una calidad buena y creo que es una buena opción para las herramientas en un taller mediano en un taller pequeño creo que es una buena opción esta es la válvula para purgarlo es muy importante que todos los días después de usarlo se abra esta válvula para que salga el agua que se acumula si le dejamos el agua eso nos va a dañar nuestro compresor eso en cualquier marca es muy importante drenar el compresor después de cada día de trabajo el aceite el aceite es muy importante cambiarlo las primeras 25 horas de uso yo lo recomendaría que lo hicieran dos veces o sea las 25 horas de uso cambiar el aceite a las otras 25 horas de uso cambiar el aceite y ya después se puede cambiar de 1500 a 2000 horas de uso según lo que indica el manual esta es la parte donde vamos a poner el aceite y aquí este tornillito, este tapón es el que vamos a utilizar para cuando querramos hacer el cambio de aceite por aquí entra por acá sale este compresor lo podemos llevar a una obra obviamente no es tan ligero como un pancake verdad pero creo que si es factible poderlo llevar a una obra hay que tener cuidado a la hora de transportarlo de no dañar sobre todo esta pieza esta parte es el filtro de aire aquí simplemente tenemos la tuerca mariposa que la podemos quitar tenemos el filtro de aire chequen que todos estos elementos siempre estén en buen estado pues me da mucho gusto saludarlos nuevamente mis estimados estudiandos ustedes seguramente si me han seguido a lo largo del tiempo en las redes siempre se habrán dado cuenta que siempre he tenido buen afecto por la empresa Evans esto desde hace mucho desde que yo empezaba antes de hacer videos que tuve la necesidad de comprar un compresor y aquella vez esta persona experta me comentó y lo voy a decir tal cual ya saben que aquí no tenemos censura dice si quieres un compresor muy bueno cómprate un Ingersoll Brand y si quieres un compresor bueno que no sea caro cómprate un Evans y a partir de ahí pues le agarré cariño a Evans ahora conozco un poco más no conozco mucho la herramienta neumática los compresores no es mi fuerte ahorita me estoy acercando con las personas de Evans con los amigos de Evans y me están explicando y dando a conocer muchos aspectos que desconocía sobre este tema pues de los compresores herramienta neumática entonces estoy aprendiendo Evans es una empresa mexicana que fabrica sus compresores aquí en México y eso también me da gusto tampoco voy a recomendar Evans solo por ser mexicana aunque sea una empresa mexicana si me entrega un producto que no me satisface también lo voy a decir pero en este caso quedo satisfecho con el producto hay pequeños detalles que le mejoraría algunos plásticos que vi con rebaba ahí en los tapones detalles muy mínimos que creo que pudieron haber mejorado me gustaría que el compresor viniera equipado con el aceite que se necesita para echarlo a andar porque bueno yo me lo traje ya incluye un aceite ah ok y luego me di cuenta que no era suficiente tuve que regresar a comprar otro entonces me hubiera gustado que incluyera eso son recomendaciones que hago como aquí lo hacemos siempre en la caja de herramientas pero de ahí en fuera creo que el compresor tiene una relación calidad-precio muy buena en los compresores hay que tomar en cuenta sobre todo en los compresores que son de banda que son lubricados hay que tomar en cuenta las recomendaciones que nos indica el fabricante que es los primeros dos cambios de aceite hacerlos al poco tiempo de uso cambiar el aceite por aquellas desimpurezas que pueda llegar a traer el motor al poco tiempo de uso luego volverlo a cambiar y ya después nos podemos ir en tiempos más largos según indica aquí el manual estos tiempos de cambio de aceite son a los 25 horas los cortos y ya después nos podemos ir de 1500 a 2000 horas de funcionamiento entonces utilizar también el aceite el aceite adecuado el aceite que indica el fabricante aquí obviamente nos indica que no se le debe que no debemos de utilizar otro tipo de aceite creo que hay que hacerle caso al fabricante por algo lo hacen entonces utilizar el aceite adecuado hacer los cambios en los tiempos adecuados drenarlo es muy importante el drenado después de cada día de uso ese agua que se acumula en el tanque puede ocasionar problemas entonces los cambios de aceite drenarlo y cuidar cuidar la herramienta como toda la herramienta por muy marca internacional que sea si no se cuida la herramienta pues vamos a tener problemas tener los cuidados que se deben tener con todos y con cualquier producto es un mantenimiento y usarlo como debe de ser y adelante eso son en cuanto a las características y recomendaciones y un poquito de la empresa ahora este compresor en particular de este modelo en particular de 70 litros ¿para qué me sirve? bueno este compresor te va a servir para algunas herramientas de carpintería como la clavadora y la engrapadora para una clavadora y una engrapadora está hasta sobrado sin ningún problema hasta varias al mismo tiempo podemos llegar a utilizar una llave de impacto una llave de impacto consume mucho aire pero solo se utiliza un pequeño momento o sea en cuanto quitas la tuerca pues ya paras ¿no? trun 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 y listo tal vez una lijadora ahí habría que checar si nos aguanta por una lijadora porque una lijadora la estamos usando constantemente y necesita mucho flujo de aire entonces a lo mejor con una lijadora no nos aguantaría habría que checar el consumo de la lijadora pero creo que para ponernos a lijar a lijar a lijar a lijar mucho tiempo creo que ya necesitaremos un tanque más grande a lo mejor la fuerza pero el consumo de aire es mucho mayor acuérdense que cuando hablamos de un compresor hablamos de la fuerza con la que sale el aire y la cantidad de aire son dos factores para pintar también la podemos ocupar chequen la demanda que tiene su pistola de aire hay pistolas de alto volumen y alta presión hay pistolas de bajo volumen y baja presión o la combinación de esto entonces chequen las características de sus pistolas que vayan a utilizar para ver si el compresor es el adecuado o no creo que para carpintería en un taller esta si nos va a dar el ancho entonces para eso la podemos ocupar creo que el compresor está bien tuve la oportunidad de probar un compresor libre de aceite que no es de banda y me gustó mucho es más silencioso más rápido y la diferencia de precio no es mucha aquí está lo que cuesta este y aquí está lo que cuesta el libre de aceite yo en lo personal ahorita este compresor me hicieron el favor de las personas de mandármelo pero ahorita que ya conocí los dos si yo fuera a comprar nuevamente uno compré el libre de aceite por las ventajas que ya comenté pero no quiere decir que este esté mal este está muy bien pero pues con este tengo con el libre de aceite tendría las otras ventajas pues bueno aquí les dejo esta información espero que les haya gustado el video para carpintería para un taller pequeño para hobby está muy bien si lo recomiendo y además es una empresa mexicana además las personas de Evans siempre con un muy buen trato para mí pues seguiré aprendiendo más sobre compresores no me les voy a despegar a las personas de Evans seguiré aprendiendo de ellos y creo que toda esta información nos viene bien a todos muchas gracias amigos saludos a todos no olviden suscribirse darle like comentar compartir campanita y ahí si gustan dejar una propiedad en el video se los voy a agradecer mucho gracias 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 Gracias.